Este martes las niñas y niños del curso de verano Yo Si Prevengo desde pequeño, que coordina la SSC, visitaron al Grupo de Reacción de Operaciones de la Malinche. Las niñas y niños tuvieron la oportunidad de disfrutar de la tirolesa, paseo en cuatrimotos, entre otras actividades que prepararon los elementos de seguridad, comentó Norberto Pérez Olivo, Policía de Montaña. Parte de las actividades que realizamos para los chicos que se les preparó es la tirolesa, el paseo en moto, para que convivan conjuntamente la naturaleza y se enseñen a cuidarla. Las y los participantes también realizaron algunas dinámicas de grupo, compartieron momentos de experiencia y práctica con los oficiales de montaña. Parte de nuestras actividades encaminadas que realizamos el día a día en la montaña, el rescate y salvamento de personas extraviadas en la montaña, cuando así se requiere, si no algún apoyo que se requiere en la montaña, de algún lesionado, también rescate de alta montaña con los compañeros que tienen la especialidad. Una nueva experiencia que este día vivieron las niñas y niños del curso de verano, yo sí prevengo desde pequeño, entre los árboles y naturaleza de la Malinche. Con información de Edith López, Ahora Noticias.